Recordemos que el 50% del agua de la ciudad viene directamente del lago de Chapalas. El lago de Chapalas se está secando. Vienen personas, ven que el lago está muy bajo y van y llevan a las otras familias de que el lago de Chapalas se está secando. El también conocido rinconcito del amor se ha convertido en el rinconcito de la escasez. El lago de Chapalas es el más grande de la República Mexicana. Es la principal fuente de abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara y aporta el 60% del agua que llega a la ciudad. Actualmente tiene uno de los niveles más bajos que se haya visto en los últimos años. Según el monitoreo más reciente de la Conagua, se encuentra al 43% de su capacidad. El lago ha perdido más de dos metros de nivel. Es tan bajo que en algunas zonas las lanchas ya no pueden avanzar, lo que ha generado severas afectaciones para los pescadores y lancheros de la zona. Antes era de unos 40, 50 kilos, acá sale una cubeta, 15 kilos, 10 kilos, diario. Sí, tenemos que buscar las partes donde esté más honda para poder tirar las redes. Como está bajando mucho el agua, no podemos tirar cerca, hasta la orilla. El kilo de pescado se vende en 50 pesos. Quienes se dedican a la pesca se llevan por día de 200 a 500 pesos en el mejor de los escenarios. Ante esta crisis han tenido que buscar otra fuente para llevar el sustento a sus familias. Buscamos pues donde haya trabajo en la obra o algo así de medios días, entra una a pescar y sale en la obra o medios días. Los lancheros también han tenido estragos en su actividad. Antes trabajaban los 40 diario, ahorita trabajamos un día unos y un día otros, 20 un día y 20 otro día. Se nos han descompuesto bastante a cada rato motores. Por lo mismo, porque como el nivel del agua es muy bajo, hay muchas áreas donde pegamos con los motores. Debido a la falta de agua en los últimos tres meses, se han descompuesto los motores de por lo menos 35 lanchas. Los vacíos han caído hasta un 70%. En promedio, están realizando dos viajes, aunque hay días donde no se hace ninguno. No es la primera vez que el lago se seca. En 1955 ya hubo una crisis parecida a la actual. En este año, debido a la falta de lluvias, Chapala estuvo al 12% de su capacidad total. La imagen actual de la laguna es desoladora. El suelo está completamente seco y sin vegetación. El ganado no encuentra hierba de la cual alimentarse. Incluso las garzas, que normalmente abundaban en las orillas, hoy tienen menor presencia. Lugar muy mojado o empapado. Es el significado de Chapala, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Jalisco, que en el siglo pasado se convirtió en el lugar favorito del presidente Porfirio Díaz, María Félix y artistas de la llamada época del cine de oro. Este lugar, como lo conocemos en la actualidad, tuvo su auge en los años 50 y desde entonces ha sido uno de los lugares preferidos de con nacionales y extranjeros, quienes con tristeza ven su deterioro. Es algo muy bonito para que se maltrate así. Ustedes, el día de hoy, ¿desde dónde vienen? Venimos del estado de Elco, Nevada, en Estados Unidos. Pues me hubiera gustado conocerlo, como me platica mi familia, que vive aquí, pero pues bueno, lo que nos queda es mirar un poquito, esperemos que lleguen las lluvias para que se establezcan. Dicen que va a ser mucho calor y eso también absorbe mucho el agua. Pero, a ver, esperemos si no se nos acabe un día para nuestras generaciones. El lago de Chapala tiene una capacidad total de 7.897 millones de metros cúbicos. Cuenta con una superficie total de 114.659 hectáreas, de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. De acuerdo con datos de la Conagua, en marzo del 2022 el lago tenía una capacidad del 66%, en 2023 era del 58%, y actualmente en 2024 es del 43%. Los especialistas han alertado que este es uno de los años con más sequía en Jalisco y el país, lo que ha afectado la capacidad de este cuerpo de agua. En cuanto al lago de Chapala, en el 2021, pues digamos que nos hizo fuerte porque tenía un mejor nivel. Actualmente tenemos un nivel del 44%. Podría parecer poco, un 10% porcentual menos, pero si vemos en cuanto a millones de metros cúbicos, estamos hablando de que tenemos 900 millones de metros cúbicos menos que en 2021. Tuvimos déficits de precipitación generalizados en todo el estado, específicamente hacia los altos y hacia el norte de Jalisco, déficits alrededor del 50%, por lo que este año ya es uno de los más secos desde que tenemos registros históricos. De continuar la sequía en el lago de Chapala, Jalisco podría enfrentar en los próximos años una verdadera crisis, el perder a su principal cuerpo de agua. Con imágenes de Israel Díaz y Nelson Guzmán, Telediario, Dalia Rojas.